¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos una vez más al fantástico show acuático. Nosotros muy contentos del gran éxito que hemos tenido durante el transcurso de estos tres fines de semana, ya que vamos a encarar, ¿no? Y contentos porque la gente pudo comprobar que todo lo que anunciamos realmente lo tenemos, que no recurrimos a la publicidad engañosa y que llegamos con un producto distinto a otros circos que han visitado la ciudad, donde tratamos de fusionar el cine, el teatro, el music hall, y atracciones muy novedosas y un vestuario muy fastuoso. Hoy ya encarando la recta final con esta súper promo, como dice la publicidad, platea lateral, 150 pesos. ¡Qué barato! Así que a disfrutar, señores, los últimos días, jueves y viernes a las 22 horas, sábado y domingo a las 19.30 y 22 horas. Esta mañana para nosotros es muy particular porque con mucho gusto, con mucho placer, recibimos a los chicos de la Escuela del Circo Social de Pehuajó que nos vienen a visitar y a conocer un poco lo que hacemos nosotros en este tour que estamos llevando a cabo por la República Argentina. Bueno, contanos qué es lo que se les muestra a los chicos porque un poquito es también el detrás de escena. Claro que sí. Vamos a mostrarles, bueno, ya estuvimos haciendo un adelanto para la gente para que pueda ver algunas de las atracciones que estamos incorporando en esta temporada. Vamos a mostrarles cómo se maneja todo esto, cómo lo hacemos, llegar a una ciudad, instalarnos, porque no es llegar y montar la carpa y trabajar. Lleva un proceso, que es hacer las gestiones municipales, si el terreno es particular, hacer las gestiones. De ahí en más ver los contactos con los medios de comunicación para dar a conocer lo que es el fantástico show acuático. Y bueno, el trabajo arduo que es armar toda esta estructura. Acá estamos hablando de una carpa que tiene capacidad para mil personas cómodamente ubicadas. Y ustedes habrán visto que es distinto a otros circos. Tenemos un gran anfiteatro para que la gente tenga una buena panorámica. Y bueno, todo el detrás de escena, ¿no? Porque hay vestuaristas, tramoyistas, todo lo que un espectáculo requiere. Bueno, Fede, ¿cómo se está viviendo esta experiencia y cómo ves las caras de los chicos? Bueno, en primer lugar agradecerle a los chicos de circo. Gracias por invitarnos, que los nenes vean la experiencia, lo que es el circo por detrás. Todo lo que es el entrenamiento, el vestuario, como dijo. Y bueno, acá empezar a ver qué va a pasar. Bueno, siguen trabajando, los chicos se siguen sumando. Y vemos chicos cada vez más chicos. Eso es muy bueno para la estructura y para el proyecto. Sí, la verdad que el taller nos frenó en todo el año. Bueno, empezamos el taller, lo que es el taller de verano. Ya ahora lo estamos finalizando para empezar el taller anual. Y sí, día a día tenemos un poco más cantidad de chicos. ¿Y cómo se vive esto? No, los chicos muy contentos, nos siguen día a día y la verdad armando espectáculos, creciendo. Aprovechando esta experiencia también para ajustar algunas cosas, para darle cada vez más la atmósfera de circo. Sí, le estamos dando un formato en cuanto a lo que es vestuario y lo que, bueno, lo que es más expresión corporal, que es una de las cosas que tenemos que fortalecer como circo. ¿Cómo están en cuanto a la inscripción, que está abierta durante el año? Sí, la inscripción nunca cierra. Ahora, durante el año, va a empezar lo que es el taller anual, que volvemos a inscribir a todos los chicos. Y, bueno, pueden empezar de seis años en adelante los diferentes turnos. Pueden pasar por la Secretaría de Cultura a inscribirse. Bueno, esta visita no solamente estudiamos a los chicos, sino que también a los grandes. Sí, la verdad que sí, porque vemos nuevas cosas, nuevas ideas para empezar a implementar con ellos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, felicitaciones y buen fin de semana, entonces. Bueno, muchísimas gracias, gracias por visitarnos una vez más en el fantástico show acuático. Recuerden, señores, último fin de semana, platea lateral, 150 pesos. ¡Qué barato!